Bueno, vamos a ver. Hoy quería enseñaros cómo hacer estas piezas. Voy a bajar un poco la luz. Voy a enseñaros cómo hacer estas piezas que son de lame, ¿vale? Se pueden utilizar o bien en prendidos de novias. Se hacen con este tipo de lame, que puede ser transparente, de color. Y entre lo que es la propia redondita del lame, que veis que es esto así, ¿vale? Que puede ser de diferentes colores. Bueno, yo en este caso lo voy a hacer con transparente. Luego en diferentes partes se aplican unas bolitas redondas. Yo es que como además me gusta reutilizar, esto estaba en una camiseta, lo desmonté, porque no me gustaba. Y entonces aplicando lo que son las bolitas redonditas, hacemos las separaciones, ¿vale? Bueno, yo esta en un principio la hice poniendo en el centro una aplicación de lame para ir metiendo el cable. Pero bueno, vamos a hacer un invento y un experimento nuevo, que se me ha ocurrido a mí solita. Ahora, así sin nada de pensarlo, nada más. Voy a coger un trazo de cable, más o menos, para no desperdiciar considerando la medida de la flor que voy a hacer, ¿no? ¿Vale? Entonces, sería un cable, más o menos, yo que sé, de 40 centímetros o una cosa así. Y yo he pensado de meter, por ejemplo, un botón de nácar. ¿Vale? El botón de nácar, ¿por qué? Porque creo que la fijación puede ser mejor. Además, tenemos que ir pasando por un lado y por otro. Y me apetecía saber cómo quedaba. Es decir, vamos a ponerlo en la parte central del cable. Yo, a ver, estos son inventos, o sea, esto no lo he visto en ningún sitio. La flor sí que a veces se me ha hecho, pues bueno, lo que hago es que ahora doy una vuelta. Pero nada más que una vuelta sola, ¿vale? Para sujetar un poquito. Y ya está, ¿no? Se me hace que a la hora de fijar después el lamé, que me va a quedar mejor. No lo sé. Como más acabado. Entonces, yo lo que son las hojitas estas del lamé, las meto siempre, dijéramos, hacia arriba. O sea, la parte bonita que se tiene que ver hacia arriba. Ahora, a continuación, meto la bolita, que es miniatura, que es el separador. Bueno, en cada parte la llamáis de una manera diferente. ¿Vale? Entonces, lo que yo hago es que hago un total de cinco. Es decir, cojo una. Aquí va la segunda. Ahora cojo la bolita. Algunas llevan incluso los hilos todavía de la tela mejor, porque así me hacen verlo mejor. Llevo dos ensartadas. Llevo... Esta es la tercera, que voy a ensartar, o insertar, depende cómo... Esta es una especie de lamé que va entre plata y blanco. Bueno, como lo tengo todo aquí mezclado, porque ya os he dicho que es de una camiseta que desmonté, que además me picaba muchísimo, no aguantaba el lamé y la veía muy festivalera, pues digo, pues lo aprovecho, porque esto para tocados y cualquier cosa, me va a venir perfecto. Así que sigamos. Esto sería... Yo le voy a meter cinco. ¿Vale? Vamos a mirar cómo queda. Aquí van cuatro. La bolita intermedia, que además... Este tipo de alambre y de aluminio... Bueno, de aluminio... Algunos son de cobre, depende. De cobre eniquilado... Estos alambres hay de varias calidades. Cuatro y vamos a por la quinta. Vamos a ver... Es que esto es muy pequeño, realmente me harían falta unas pinzas. Lo voy a insertar igualmente. Y... Vamos a ver... Vaya, es que se patinan, ¿eh? No os creéis que es fácil, es que son muy pequeñas. Esto va a jugar conmigo un poco, que... Es que son, realmente, bolitas muy chiquititas. Son las de separación que se utilizan siempre en el labe. Bueno. Ya tengo lo que son... Uno, dos, tres, cuatro y cinco con su correspondiente bolita. De tal manera que la meto... El botón de nácar es de dos agujeros. Lo meto por el primer botón. ¿Veis? Estaría hecha la primera pasada. Entonces, tengo que ir dándole vueltas. Por eso creo que va a quedar mejor que esto. Porque esto me va a hacer una forma más redondeada. Así que, continúo. Voy a quitar el cable este del medio, que no me hace falta. Continúo. Una. 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 Cuatro. Gracias. Gracias. Bueno, pues acabando con este, con el primer agujero, ahora voy a empezar con el segundo. Y voy a hacer igualmente tres entradas y veremos qué diferencia hay de hacer la flor así o hacerla así. Yo creo que queda mucho más perfecta con un botón por debajo de nácar. Queda más ajustada y queda más bonita. Así que voy a ir siguiendo colocando esta flor, porque ya os digo que he puesto tres pomitos de cinco, de cinco hojitas de estas de dame, continúo y vuelvo con el resultado. Bueno, pues ya una vez que ya tenemos todas las florecitas pasadas por los agujeros, esto es un invento que voy a hacer. Veis que está el botón de nácar por donde yo he pasado, pero lo que voy a pasar para que me quede más rematada y más fija, voy a pasar otro botón de nácar. Bueno, estos botones a mí me vienen genial porque son los que yo les pongo a muchos, bueno, los compro así, a veces para las camisas de los niños chiquitinas, pero creo que aunque es un invento que estoy haciendo por primera vez, creo que me ayudará a separar más los pétalos de un lado y de otro. Vamos a ver cómo sale la prueba, porque el lamé es bastante fastidioso para trabajar, pero yo creo que puede quedar la manualidad mejor acabada, eso sí, con mucha paciencia ir separando lo que son las hojas del lamé para que queden por encima del botón. Es un trabajo bastante delicado, pero queda bonito. ¿Vale? Entonces sería rematar la hoja, ¿vale? Ahora sí que ya podemos empezar a darle vueltas y vamos a ver cómo queda acabada esta flor con respecto a la otra. Yo creo que queda muchísimo mejor acabada. Sí. Sí, queda muchísimo mejor acabada, mejor rematada. Después vamos dándole vueltas. Coge más consistencia, tiene más cuerpo que esta que hemos hecho. El botón puede ser incluso un poquito más delgado y es ir colocando las hojitas del lamé bien separadas, que haga la forma exacta. De hecho son seis hojas, o sea, son seis engarces. Entonces lo que yo hago ahora es ir dando vueltas hasta un punto que no se rompa. Puede quedar sumamente bonito con el nácar debajo. Le da un toque. Tiene que quedar bien, 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 bien. Como esto es una prueba, que es la primera vez que lo hago, ¿vale? Haré unas cuantas más, pero creo que queda súper bonita esta flor. Creo que queda muy bonita. Y la idea de meterle el botón, bueno, yo ahora lo que hago es que siempre corto, ¿vale? O sea, esto es un tipo de... A ver, no todo el mundo trabaja así, pero yo lo que hago es que agarro lo que es la hoja con una de las tenacillas, ¿vale? Y entonces voy dando muchísimas, muchísimas vueltas para que me quede fuerte, consistente, totalmente... Bueno, totalmente enroscado, que no quede... Que se vea compacto, ¿vale? Es decir, yo no le doy... Pero para que no se me rompa, lo que hago es que... Bueno, también depende de la alargada que se necesite, pero esto para colocar en tocados de novia o sencillamente sueltos en un peinado de novia o en un peinado de niña de comunión o, bueno, un peinado de celebración, porque realmente lo que tiene este tipo de lamé... Bueno, ya os diré en el título exactamente cómo le llamáis vosotros. Yo en el argot de aquí de España y entre... Bueno, y en Barcelona le llamamos lamé. O sea, hojitas de lamé. ¿Vale? O sea, yo le doy para que esto, ¿veis? Me quede... Compacto. Así que si yo la comparo a esta, que está hecha exclusivamente metiendo por el agujero, que es lo típico, coger el central con un lamé, creo que es mucho, queda mucho más bonita. Además, voy a acercaros además lo máximo que pueda. ¿Vale? Queda mucho más acabada para mi gusto la que lleva el botón trasero que la otra. ¿Vale? Y además, el nácar, ojo, que también se podría hacer con una perla plana, pero creo que el nácar queda muy bonito. Después, una vez aquí, pues ya está en... Pero es que quedan... ¿Ves? Se ve la forma de cada uno de los... de lo que serían los pétalos, ¿no? Aquí quedan como más amontonados. Bueno, yo en esta prueba me quedo con el invento mío, con el invento que he hecho. Ya os enseñaré algún tutorial donde la puedo montar, porque la verdad estas hojas quedan bonitas puestas así, o en el pelo o sueltas o en un tocado o como se quiera. Pero me quedo con la primera, ¿eh? O sea, me quedo con la que he hecho, no con la que había hecho... que es la que todo el mundo vende, que incluso se encuentran en la tienda de los chinos, pero no queda igual de perfecta. No se ven los pétalos de la misma manera. Bueno, chicas, espero que os haya gustado esta manualidad. Es una manualidad entretenida, pero la verdad es que es muy bonita y quizás es una opción al que está el de Varosky. Esto es mucho más barato. Y sobre todo si tenéis la media que le habéis quitado a camisetas, podéis hacer cosas muy bonitas, buenísimas. Incluso para aplicar en pulseras, ¿vale? Como para... A ver, en plan muy delicado, como para poner como pendientes, porque como pendientes eso tiene que ser una preciosidad. Yo, como siempre, a ver si puedo bajar la cámara y no se me pone amarilla para no variar. Yo ahora tengo un pendiente, pero como pendiente, a ver, me lo voy a sacar, pero para colocar con un orgullo, bueno, no creo que me pase, pero bueno, es que además yo tengo los agujeros fatalmente hechos, pero sí, sí que me pasa. Me hice incluso como pendiente poniéndole una argulla que queda sumamente bonito. Bueno, yo lo encuentro súper bonito, vamos. Voy a quitarme las gafas, ¿veis? Creo que voy a apagar una luz, a ver si se aprecia mejor. Tiene muchísimo brillo, entonces si se va a aplicar para un pendiente, bueno, a mí me gustan los pendientes que habían cogido a la oreja, pero queda muy chulo, queda bonito incluso para hacer un collar. Bueno, ya os he dado una idea, espero que os haya gustado, como pendiente queda muy chulo, hasta la raga, pues, tienes no prende al y y y y Gracias por ver el video